Francis, televidentes de Noticeros hoy mismo, es tan crítico esto porque no solamente son duras con esta declaratoria de emergencia, también es a nivel de Centroamérica y México que estamos con estos problemas, esta ola de calor, este humo que hay en el país que también está afectando a la energía solar. Samuel Rodríguez, usted como experto en temas de energía, ¿se puede dar un apagón? Bueno, definitivamente ya ha ocurrido otras veces donde países como Panamá, el mismo Nicaragua, han tenido problemas en sus subestaciones, nosotros también hemos tenido problemas en subestaciones de la zona sur y se ha provocado un apagón regional. Esas son las cosas que uno tiene que estar expuesto a que puedan ocurrir, por ello el tema de declaratoria de emergencia y también de que se van a incrementar más los racionamientos en estas 48 horas, producto que tampoco podemos permitirnos que se sobrecarguen los transformadores de las subestaciones porque perder un transformador sería catastrófico. Ya nos ocurrió años pasados donde el mismo Comayagua agarró fuego un transformador, entonces son situaciones que no nos podemos nosotros dar el lujo, que nos va a tocar a nosotros tal vez sufrir, pero es preferible mejor no perder un transformador que estar queriendo abastecer la energía para que la gente esté conforme cuando podemos provocar más bien un caos mayor. Ahora, ¿esto se pudo evitar? Se viene trabajando en esto, lo que pasa es que esta crisis que traemos nosotros del sector de energía eléctrica es producto del abandono que ha existido en la red de distribución. Hoy estamos viendo que se están haciendo los esfuerzos de inversión por parte del pueblo hondureño a través de la empresa estatal, a través de sus personeros, pero estas nuevas instalaciones no van a estar listas en el 2024, estas instalaciones van a estar listas hasta el 2025, todavía en 2024 se le ha hecho frente, la empresa EH ya no existe, lo que está ahora es la UTCD y la UTCD sí se ha preparado con todo lo necesario para poder darle mantenimiento a la red, pero aún así ya esta ola de calor ya es algo que supera nuestras capacidades y que nos pone en riesgo no solamente con Honduras, a nivel regional. Nicaragua, hoy por hoy, también representa un problema, Panamá representa un problema en ciertos transformadores que tienen ellos en la zona norte del país, México se provoca también un problema, producto de que tienen desabastecimiento y es más, tenemos que desconectarnos nosotros como red regional de México para que México no nos lleve la energía del mercado regional. Ahora, el Congreso Nacional tiene parte de responsabilidad en esto porque como no estuvieron legislando un buen tiempo, muchos proyectos, muchos contratos de energía quedaron estancados ahí. Hay 350 megas solamente en dos proyectos, un eólico y el otro térmico, que desde el año pasado se le hubiera dado por lo menos ya trámite a estas inversiones. Lo que hoy estamos padeciendo lo podemos seguir alargando en la medida que alarguemos más estas tomas de decisiones. Se mandaron 18 contratos al Congreso Nacional para hacer ratificados sus modificaciones que traen ahorros sustanciales a la empresa estatal, pero también hay proyectos renovables como un proyecto eólico que trae inclusive la ampliación de una red de transmisión que es el proyecto de Total Energies, una empresa francesa, como también la otra inversión que se tiene ya con una modificación hasta del combustible ya para incorporar gas natural. Solamente RECO esta semana, por ejemplo, anunció una inversión de 25 megas más con gas propano, que es una energía más limpia. Entonces tenemos que apostarle a energía más limpia, más eficiente y a bajar los costos, pero también en la medida que haya más inversión en el país, que haya más oferta de plantas generadoras, vamos a tener menos desabastecimiento. Muchas gracias, Samuel Rodríguez. Esto es lo último en Noticias, aquí en Noticieros hoy mismo.